Primos TV Vamos a sacar a bailar a las chicas guapas y señores, el tema que se llama para ti Oye, oye, oye Oye, oye 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 Gracias. 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 Ahí está para mi compadre Chaco, la familia Zenil García. Estas bichas guacalas. Esta es cumbia. Oye, qué sabor. Esta es cumbia para ti. San Nicolás Peralta, Angelito Salguero, Latinsani, mi carnalito, Ignatiel Salguero, ese es mi compadre Gelatina, esos Cocomis, ese Gonza, ese carnalito. Organización Cocomis. Oye, qué cumbia. Oye, qué cumbia. Esta es cumbia. Esta es cumbia para bailar y avanzar. Cumbia. Dinastía Saldaña. Oye, qué sabor. Oye, qué sabor. Ahí está para mí hoy. Ni DJ. No sé la música en el barrio. Chao. Chao. Oye, qué sabor. Oye, qué sabor. Oye, qué sabor. Oye, qué sabor. Va mi compadre Gelatinas. Allán, San Nicolásito Peralta. Esa es Brincas. Y su esposa Lidia. Esa es Lupe. Su esposo Nuez. Oye, siempre y para siempre. Sonido Farol. Angelito Salguero. Chao. Esa es Cocomis. Esa es Carrito. Oye, ese sabor. Monse Canevalio. Chao. Ya, Juanisa. Ya se va. Ahí está la chica de Rosa. Oye, oye. Primo C.B. Discomóvil Farol de Patricio Saldaña. Simplemente otro nivel.